¿Qué tal queridos amigos de YouTube? Bueno, estoy muy contento porque el video anterior, el reto que les coloqué de los 100 me gustas, ya lo lograron. Estoy muy contento porque veo que están muy interesados en aprender el ritmo de gaita. Los felicito porque están muy interesados y les doy muchísimas gracias por todo el apoyo que me dan. Ahora ya entro en deuda yo con ustedes para hacerles el video de la clase del ritmo de gaita. Pero antes, tenemos que explicar lo que es los chasquidos porque el ritmo de gaita lleva bastantes chasquidos en su constitución. Entonces, voy a hacer este video para hacer una especie de precuela, como una preparación para que ustedes ya sepan el conocimiento de los chasquidos de la mano derecha en el 4 para que ya no se pierdan tanto en el próximo video que va a ser el ritmo de gaita. Así que bueno, les voy a hacer este video explicándoles cómo hacer los chasquidos. ¿De acuerdo? Vamos a comenzar. Bueno, un chasquido es un efecto de sonido que se genera aquí en la mano derecha del cuatrista. Es un efecto que se utiliza para combinar el sonido natural del instrumento con este efecto que es percutivo para generar los diferentes ritmos que ya se conocen. Por ejemplo, el ritmo de joropo. Por ejemplo, el ritmo de merengue. El ritmo de gaita. Y así como muchos otros. Entonces, vamos a explicar cómo se hacen estos chasquidos. Muy bien muchachos, entonces vamos a comenzar con el chasquido hacia abajo. Para empezar, seguramente se están preguntando si van a necesitar las uñas largas para hacer este tipo de efecto. De una vez les respondo, no es necesario que las tengan largas para realizar este efecto. Yo las uso largas porque a mí personalmente me gusta el efecto que generan estas. Entonces, no es necesario. Entonces, aclarado eso, vamos a ver cómo se hace el chasquido básico para abajo. Primero. Debemos tener ubicado con qué dedo vamos a bajar. Si con el primero, si con el segundo. Entonces, vamos a bajar normalmente, pero le vamos a meter esta parte del dedo pulgar. Todo lo que es esta parte posterior del dedo pulgar. De manera que cuando toquemos, el dedo quede encima de las cuerdas. Lentamente, viene siendo algo como esto. Cada vez que toco la cuerda, la tapo con el pulgar. Cuando las toco todas rápidamente, se genera el efecto de chasquido. ¿Ok? Este es el más fácil, por así decirlo. La mayoría de las personas lo logran hacer bastante rápido. Al principio, si estás comenzando, seguramente te va a comenzar a doler un poco aquí. O se te pueden hacer algunos callitos. Pero eso poco a poco se te va a ir acostumbrando. Ya después, cuando tengas bastante acostumbre, ya no te va a doler. Muy bien. Este es el chasquido básico hacia abajo. Para hacer el chasquido básico hacia arriba, tenemos que hacer el efecto contrario. Contrario. Habíamos dicho que se sube con el dedo pulgar. Entonces subimos normalmente con nuestro dedo pulgar. Pero ahora vamos a utilizar los nudillos. Bueno, realmente los nudillos son estos. Vamos a utilizar la última falange de los dedos. Pero no vamos a utilizar la carne como tal. Vamos a utilizar esta parte. Que tiene un poquito de uña y un poquito de dedo. Esta área. En todos los dedos. Esta área. Para que el impacto lo reciba más que todo la uña. Y no lo reciba la piel. Siempre se van a lastimar un poquito. Porque este efecto genera incomodidades en la mano. Entonces, la idea es que lo vayan practicando. Para que lo vayan perfeccionando y no les duela más. Entonces, subimos con nuestro dedo pulgar. Y vamos tapando con esta parte de la mano. Lo vamos haciendo poco a poco. Fíjense que de una vez, cuando yo ya freno la primera cuerda, ya se frena el sonido. Segunda, tercera y cuarta. Y siempre está pendiente de esta área. Un buen ejercicio para que practiquen esto, puede ser cuando vayan a practicar el chasquillo hacia abajo. Chasquen hacia abajo y liberan hacia arriba. Para dedicar el chasquillo hacia arriba, hacen el ejercicio contrario. Trancamos hacia arriba y liberamos hacia abajo. Chasquillo hacia abajo y el chasquillo hacia abajo. ¿Ok? Puede usarse de otra forma, que es un poco más complicada, pero genera un sonido diferente. Si tenemos la uña larga del pulgar, podemos... Pasar de largo las primeras tres. Y solamente frenamos la cuerda así. Este es un efecto un poco complicado de hacer. Y es muchísimo más difícil que hacer el normal. ¿Para qué se usa este tipo de chasquillo? Se usa cuando estamos tocando, por ejemplo, un joropo llanero. Que el chasquillo es mucho más sutil. Entonces, este chasquillo, fíjense que cuando lo utilizamos, suenan las primeras tres cuerdas. Suena el chasquillo muy sutilmente, pero las cuerdas suenan. No como el convencional, que todo se apaga. El otro... Se alcanzan a sonar las cuerdas. Solamente frenando esta cuerda. Eso es más que todo práctica. Tratar de apuntar para que solamente se frene la primera cuerda. ¿De acuerdo? Igualmente, el chasquillo hacia arriba se puede hacer solamente frenando la cuerda así. O la primera cuerda. Igualmente, teniendo muchísimo cuidado de solamente frenar la cuerda así. Puede ayudar que mientras están tocando, levantan un poco más los dedos que de costumbre. Para así, subir más la mano. Porque fíjense que cuando usamos el chasquillo convencional, la mano se queda aquí. Se queda encima de las cuerdas. Cuando usamos el segundo, la mano sigue, sigue derecho. Y tenemos el mismo efecto que con el de bajando. Tenemos el mismo efecto que suena en las tres cuerdas de arriba, pero tenemos un chasquillo también. Igualmente, trabajaremos los dos tipos de chasquillo con el mismo ejercicio. Si es para abajo, lo liberamos hacia arriba. Si es para arriba, lo liberamos hacia abajo. Y vamos a hacerlo con los dos chasquillos que son más difíciles. Y para arriba. Muy bien muchachos, tengan mucho cuidado a la hora de estudiar esto. Porque como les dije en un principio, dependiendo de la fuerza que ustedes le impriman al chasquillo, puede ser que se lastimen en sus dedos y puede ser que le sangren un poco. Pero no se preocupen, si se les sangra, es porque van bien. Si no les sangra, es porque van mal. No, mentiras. Si lo hacen de una manera correcta, no deberían tener ningún tipo de sangrado, no deberían tener ningún tipo de dificultades a la hora de hacer el chasquillo. Si van a tener un poquito de dolor al principio, pero no hay nada de qué preocuparse. ¿De acuerdo muchachos? Entonces bueno, vayan practicando esto para que se preparen para la clase del ritmo de gaita. ¡Gracias! Bueno muchachos, espero que el video les haya gustado. Recuerden que me apoyan muchísimo compartiéndolo, dándole me gusta, suscribiéndose a mi canal y comentando. Recuerden que próximamente voy a hacer la votación para escoger qué pieza vamos a trabajar en el ritmo de vals. Y por favor, no vayan al video de gaita que voy a montar próximamente sin antes haber pasado por este. ¿De acuerdo? Es muy importante que tengan este conocimiento primero antes que vayan al video de la clase de gaita. ¿De acuerdo? Bueno muchachos, espero que les haya gustado, síganme apoyando y bueno, me despido. Nos vemos.